El Papa Francisco anima a combatir en Cuaresma a las bestias salvajes de la vanidad y la codicia. Antes de comenzar, te invito a que le des me gusta al vídeo, de esa forma nos ayudas a informar. Al presidir el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano en el primer domingo de Cuaresma, el Papa Francisco alentó a los fieles a entrar en el desierto interior durante este tiempo para combatir las bestias salvajes de los vicios, la avaricia, la vanidad y la codicia. Recordando el Evangelio de hoy, tomado de Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 15, el Papa recordó que Jesús permaneció en el desierto 40 días, tentado por Satanás, donde estaba con las bestias salvajes y los ángeles le servían. También nosotros estamos invitados en Cuaresma a entrar en el desierto, es decir, en el silencio, en el mundo interior, en la escucha del corazón, en contacto con la verdad, indicó el Papa Francisco. En un sentido simbólico, señaló, las bestias salvajes y los ángeles, también son nuestra compañía. Cuando nos adentramos en el desierto interior, de hecho, podemos encontrarnos con bestias salvajes y ángeles. Bestias salvajes, ¿en qué sentido? En la vida espiritual podemos pensar en ellas como las pasiones desordenadas que dividen el corazón, intentando poseerlo. Nos sugestionan, parecen seductoras pero, si no tenemos cuidado, corren el riesgo de hacernos pedazos, señaló. El Papa Francisco indicó que se puede dar nombre a estas bestias del alma, los diversos vicios, la avidez de riqueza, que aprisionan el cálculo y la insatisfacción, la vanidad del placer, que condena a la inquietud y la soledad, e incluso la codicia de la fama, que genera inseguridad. Y una necesidad continua de confirmación y protagonismo. Son como bestias, salvajes, y como tales hay que domesticarlas y combatirlas, de lo contrario devorarán nuestra libertad. Y la cuaresma nos ayuda a entrar en el desierto interior para corregir estas cosas, aseguró. El Papa señaló luego que en el desierto había ángeles. Son los mensajeros de Dios, que nos ayudan, nos hacen bien, de hecho su característica según el Evangelio es el servicio, exactamente lo contrario de la posesión, propia de las pasiones. Servicio contra posesión. Los espíritus angelicales recuerdan buenos pensamientos y sentimientos sugeridos por el Espíritu Santo. Mientras las tentaciones nos desgarran, las buenas inspiraciones divinas nos unifican y nos hacen entrar en armonía, calman el corazón, infunden el sabor de Cristo, el sabor del cielo. Y para captar la inspiración de Dios, debemos entrar en el silencio y la oración. Y la cuaresma es el momento de hacer esto, expresó. El Papa Francisco animó luego a preguntarnos, primero, ¿cuáles son las pasiones desordenadas, las bestias salvajes, que se agitan en mi corazón? Segundo, para permitir que la voz de Dios hable a mi corazón y lo custodie en el bien, pienso retirarme un poco al desierto, intento dedicarle un espacio en el día a esto. Que la Virgen Santísima, que custodió la palabra y no se dejó tocar por las tentaciones del maligno, nos ayude en el camino de la cuaresma, concluyó. Tras concluir el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco advirtió que la guerra siempre es inútil e inconclusa, y solo traerá muerte y nunca traerá la solución a los problemas. El Papa recordó que han transcurrido ya diez meses desde que estalló el conflicto armado en Sudán, que provocó una situación humanitaria gravísima, que ha cobrado la muerte de más de 13.000 personas y más de 26.000 heridos. Pido nuevamente a las partes en conflicto que pongan fin a esta guerra, que tanto daño hacia el pueblo y al futuro del país. Oremos para que pronto se encuentren caminos de paz para construir el futuro del querido Sudán, expresó el Papa Francisco. El Papa recordó además que, la violencia contra poblaciones indefensas, la destrucción de infraestructuras y la inseguridad se están extendiendo una vez más en la provincia de Cabo Delgado, en Mozambique, donde en los últimos días también fue incendiada la misión católica de Nuestra Señora de África en Macece. Oremos para que la paz regrese a esa región atormentada, exhortó, al tiempo que pidió no olvidar, los muchos otros conflictos que ensangrentaron el continente africano y muchas partes del mundo, también Europa, Palestina, Ucrania, concluyó el pontífice. ¡Suscríbete al canal!